Cada mentira que circula por las redes haya sido generada por una persona o una máquina es una deuda que contraemos con la verdad y que tarde o temprano habrá que pagar. Entre todos debemos construir un futuro de verdad para poder tener un presente sin mentiras. Nos lo debemos unos a otros. Son tiempos apasionantes, tiempos que merecen ser vividos con pasión y entrega, tiempos que se recordarán, tiempos de colaboración, honestidad y valores, tiempos para la filosofía, la sociología, el periodismo, la antropología, la política. Para las ciencias sociales, para que entre todos decidamos qué modelo de sociedad queremos, cómo vamos a servirnos de la tecnología para crear algo mejor de lo que ya tenemos. Cómo vamos a hacer para no dejar a nadie atrás, para que todos puedan disfrutar de un futuro justo, para que nuestro país avance en vanguardia. Hay trabajo que hacer y en Telefónica estamos preparados para cumplir responsablemente nuestro papel.